En la pista, lote número 12, son 3 vacas o rasca. Las vacas presentan baja condición corporal. El peso total para ellas es de 980 kilos. Peso promedio para cada una de 327 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. A base de 5 mil pesos por kilo, pesadas a las 8 y 47 de la mañana. Lote número 12. ¡Va acá!